¿Estás seguro de que conoces las preocupaciones de tus clientes respecto a su cabello? Y si es así, ¿tú sabes ofrecer la solución que necesitan? Con toda probabilidad, tus clientes te habrán dicho frecuentemente que notan su cabello seco, sin brillo, áspero, quebradizo o difícil de manejar. Y seguramente en esos momentos te habrás bloqueado intentando encontrar exactamente lo que necesita. Y por eso, hoy quiero presentarte a un gran aliado, InsideReveal, el nuevo sistema profesional de reconstrucción capilar para dar vida, salud y fuerza al cabello dañado, que viene de la mano de Inside, una marca italiana comprometida con el respeto de la vida y también del medio ambiente. ¿Quieres acompañarme y te cuento todos los detalles? Diagnosticar una alteración capilar y seleccionar el tratamiento adecuado no es una tarea sencilla, pero las fórmulas de Inside y su constante empeño por innovar y crear bienestar en el cabello te lo van a poner muy fácil. Un cabello dañado posee las escamas de cutícula levantadas que le confiere un aspecto mate y áspero. Y lo que es más preocupante, se produce la pérdida de lípidos. Si esto ocurre, se reduce la función nutritiva y de lubricación que estos generan. Por lo tanto, el cabello sufrirá una importante pérdida de humedad en su interior. InsideReveal es un completo y eficaz sistema de tratamiento capaz de restablecer la integridad de la fibra capilar. ¿Te parece insuficiente? Pues verás ahora. Sus dos formulaciones eficaces, innovadoras y funcionales son de uso profesional en salones de peluquería y están diseñadas y probadas mediante un profundo análisis de laboratorio en colaboración con la Universidad de Bolonia. Gracias a la exquisita elección de sus principios activos que cumplen al máximo con las funciones necesarias para devolver al cabello su estado original de salud, tu cliente y tú sentiréis que todo ha cambiado. Se trata de activos de origen vegetal que actúan como responsables de la tan necesaria acción antioxidante en el cabello. Estos activos además protegerán las proteínas y los lípidos del cabello sensibles a la oxidación y al deterioro causados por los factores externos. El objetivo de InsideReveal es rehidratar la fibra capilar reforzando su capa más interna y externa para devolverle brillo, elasticidad y peinabilidad. Pero déjame contarte cómo lo consigue realmente. Ingredientes de origen natural como el aceite biológico de aguacate rico en nutrientes. El aceite de pracaxi que tiene propiedades antisépticas y acondiciona el cabello gracias a su aporte en ácidos grasos y vitaminas. Además, InsideReveal está formulado con extractos de algas pardas y rojas que tonifican, reconstruyen, hidratan y remineralizan el tallo capilar. Pero esto no termina aquí. Este sistema de tratamiento contiene extracto de magnolia y jengibre, además de fitoqueratina. Una alternativa de origen vegetal capaz de penetrar en el córtex fortificando y reparándolo desde el interior. Pero quiero contarte algo más. Lo fácil que resulta su aplicación. Aunque estoy segura de que serás capaz de crear un ritual y protocolo de trabajo perfecto para que con InsideReveal tu cliente viva una experiencia auténtica de bienestar. En primer lugar, realizaremos la higiene capilar con el shampoo de pretratamiento Intec, que garantiza la correcta limpieza y prepara el cabello para recibir a la perfección el tratamiento. Secaremos el exceso de humedad delicadamente con una toalla y procedemos a la aplicación de la primera fase del tratamiento Reveal, Hair Filler Serum. Este serum ha sido formulado con un pH más básico que el del cabello para facilitar la apertura de las escamas de cutícula y permitir que los activos penetren en profundidad. Para asegurar la distribución del tratamiento, realizaremos las particiones y secciones necesarias para avanzar siempre de forma ordenada. Y dejaremos actuar 8 minutos si se trata de cabello fino y 12 minutos en cabello grueso, dependiendo del grado de sensibilidad y porosidad que nos encontremos. Transcurrido este tiempo, procedemos a la retirada mediante el aclarado y completamos el tratamiento con la segunda fase del tratamiento Reveal, Hair Catechal Sealer. En este punto del ritual, el cabello entrará en la fase de acondicionado y sellado de las escamas de cutícula, cerrando y alisando las mismas. Hair Catechal Sealer está formulado con un pH ácido capaz de proteger y retener en el interior del cabello los nutrientes aportados en la primera fase, aumentando notablemente el brillo en el cabello. De nuevo, realizaremos la aplicación del producto poco a poco y dejaremos actuar de 8 a 12 minutos. Aclaramos insistentemente y procedemos al peinado. Y será en ese momento cuando verás cómo se ha dibujado una nueva sonrisa en el rostro de tu cliente. Sí, sí, una sonrisa que no termina con el servicio en el salón, puesto que Insight ha diseñado una línea de cuidado completa para que tu cliente pueda mantener su nuevo cabello en casa. Damage Hair. Ya no hay excusas. Ahora tienes la solución para no fallar a tus clientes. Insight Reveal. 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 Gracias por ver el video.